Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola Reisito, Reisito, soy Carla Ruiz aquí en nuestro día con el horóscopo. Hoy lunes vamos a ver qué nos sale en el tarot. Aries, bueno Aries, fíjate que me sale que sí, es complicado los dineros, pero estás a punto de empezar algo nuevo. Ya van varias veces que te sale de la semana pasada, estás a punto de empezar un nuevo ciclo. Se acabaron las vacas flacas, se acabó la mala suerte para ti, al fin, mi querido Aries. Tauro, Tauro, vas a estar muy en contacto contigo mismo, estuviste muy triste, pero ya te cambia la vida, llegan cosas, llega gente, llegan nuevos amigos, llega familia, todo se te va a mover y vas a volver a estar muy alegre y contento. Géminis, te sale salud, gracias a Dios, todo relacionado con cuestiones de salud, deporte, dieta, mascarillas, en fin, todo eso va a estar en tu vida y vas a andar como de rayo, vas a estar súper activo porque te vas a sentir como pepeis. Cáncer, el cáncer, ¿qué viene para ti? Y bueno, cáncer, como que no estás con las personas adecuadas, como que no te entiendes bien con las personas con las que estás conviviendo. Entonces, te urge un nuevo círculo, una nueva familia de luz. Leo, bueno, Leo, te dice que la persona con la que estás va a querer casarse, va a querer hijitos, va a querer todo el numerito, o tú también, así que probablemente haya boda o se van a vivir juntos, lo que sí es matrimonio y muy juntitos. Felicidades para ti. Virgo, Virgo, bueno, para ti, Virgo, te vas a sentir como estrecho, como te pones un abrigo que te quede chico, entonces como que necesitas cambiar tus rutinas, entrar a cosas que te apasionen, cursos, clases de baile, clases de canto, algo, algo que te promueve y te saca la pasión nuevamente. Libra, Libra, bueno, vas a estar contento, feliz, te va a salir trabajo, te van a salir fiestas, te vuelven a buscar los amigos, bueno, hasta que por fin saliste a la playa, mi querido Libra. Escorpión, bueno, escorpión, fíjate que estás como al final del pago de tus karmas, es decir, si sufriste un ratito porque traes unas karmas pendientes de otras vidas, pero ya se está solucionando eso, otras vas a ganar dinero y otra vez vas a sentirte bien, a gusto, tranquilo, contigo mismo, cuando menos. Sagitario, bueno, sagitario, se te están moviendo muchas cosas laborales, como que sientes que tienes que darle una rediseñada a tu forma de trabajar, pero aún así siempre vas a tener dinero, siempre, aunque sea que hay que hacer un cambio total. Bueno, Capricornio, para ti Capricornio querido, te dice que cuidado con las traiciones, Capricornio, o sea que alguien del trabajo puede traicionarte, no les cuentes tus proyectos, no les cuentes tus ideas, porque tienes algo muy bueno en las manos que alguien más se quiere, ¿cómo te diré?, sacar la lotería por ti, o sea, tú hiciste la chamba y alguien más quiere aprovecharlo. Y para ti Acuario, fíjate Acuario que sale un momento donde tus ángeles, guardianes, tus guías internos están en contento contigo a todo lo que dan, entonces es un momento súper espiritual, ojalá sepas a aprovecharlo, escucha a tu ser interior, Pisis, para ti Pisis, bueno, quizá tengas que salir un tiempo a trabajar fuera por cuestiones de trabajo, vas a dejar muchas cosas atrás, amigos y gente que ya no te hace falta y te vas a volver muy internacional. Nos vemos mañana aquí en nuestro día, tu amiga Carla Ruiz con el horóscopo. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.